Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procept Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos de la posible caída de la compra de los P-3C noruegos por parte de la Armada Argentina y la posibilidad de que Chile los pueda adquirir. Espero que les guste. Ya no es novedad que la Armada Argentina tiene muchas dificultades y carencias en cuanto al material con el que dispone. El caso de la aviación naval no es la excepción. En la actualidad poseen solo un avión de exploración aeromarítima, P-3B Orión, de dotación de la escuadrilla aeronaval de exploración. El que se encuentra en tierra por los retrasos en su mantenimiento PMI, el que debería haber sido concretados por FADEA hace años. Ante este escenario, ninguno de los 6 P-3B Orión adquiridos entre 1997 y el 2001 está volando. Es difícil este escenario y surgen opciones de negociaciones con la Real Fuerza Aérea Noruega, la que está sacando de servicio sus P-3, estimándose la posibilidad de adquirir entre 2 a 3 unidades que son las últimas sacadas del servicio por el país europeo. Sin embargo, ha trascendido que hay problemas en la concreción de la adquisición de estas aeronaves, principalmente por problemas de índole monetario y el nulo interés político en equipar debidamente a sus Fuerzas Armadas, aun cuando estos aviones vendrían a apoyar los esfuerzos de la Prefectura Naval y la Armada Argentina, que año a año tratan con los pocos medios con los que disponen de combatir a las flotas pesqueras internacionales que tratan de depredar sus recursos pesqueros presentes dentro de su zona económica exclusiva. En esta difícil situación surge la pregunta de si estos aviones podrían ser opción para Chile, ya que la Armada está en la búsqueda de poder incorporar entre 3 a 4 unidades adicionales que se sumen a los dos P-3H que actualmente tenemos en servicio, cuyas prestaciones son muy superiores a los P-3 295 Persuader y los P-111 Valdeirante principalmente por cuestiones de autonomía, la que es tan importante en las labores de patrullaje aeromarítimo. Dentro de las opciones que manejaba Chile, como ya lo hemos venido diciendo en un vídeo publicado en enero de este año, también estaban los aviones noruegos antecitados y también los P-3K2 Orión neozelandeses, los que al igual que los aviones noruegos serán reemplazados en julio del 2023 por 4 P-8A Poseidón. Los P-3K2 neozelandeses corresponden a la versión P-3B recibidos por este país desde 1966, los que han tenido varias mejoras a lo largo de su vida, mejorando su aviónica, sus sistemas de comunicaciones, además de recibir trabajos estructurales. Estos aviones al igual que los noruegos se encuentran en muy buenas condiciones por lo que son del agrado del personal de la Armada de Chile. Sin duda amigos que es importante poder tomar este tipo de oportunidades, dado que a pesar de la edad de los Orión aún tienen mucho que dar, inclusive está abierta la posibilidad de poder realizar trabajos de cambio de sus hélices por las NP-2000 de Collins Aerospace, tal como se está haciendo en los Hércules de la Fuerza Aérea de Chile, ya que está previsto certificar estas hélices en los P-3 Orión, por lo que estos trabajos perfectamente podrían ser realizados en las instalaciones de NAER, que ya ha acumulado bastante experiencia con los trabajos que se han efectuado en los C-130 Hércules. Bueno amigos, hasta acá con este vídeo sobre los P-3 Orión noruegos y neozelandeses y la posibilidad de que Argentina no adquiera la opción que tenía con los noruegos. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram y recientemente un Twitter, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera.